Me da risa saber que en esta vida son malos Que te quieren ver pa' atrás Pero al paso de los años he podido De frente avanzar Traigo la cocina y no se fallar Despacito pero siempre firme A lo derechito siempre le estiré Y no pienso enredarme en otras cositas Así estoy muy bien Consejos del viejo que nunca olvidé Y aunque la vida no ha sido fácil Hay miles de historias que puedo contar No me alcanzarían los versos del corrido Para relatar mejor del presente Hoy les voy a hablar La vida se hizo pa' disfrutarse Y junto a mi familia siempre voy a estar Tengo una tercia de reinas que por ellas Le voy a buscar Y a mis dos princesas nada les va a faltar Y así suena El de la M Y aunque sé que el camino todavía es largo Eso no me espanta Aquí voy a seguir Gracias le doy a mi Dios Por el camino que ya recorrí Tengo muchos planes listos por cumplir El güerito así me apodaron Soy muy reservado pero también sé accionar Tengo amigos que cuando les pido un paro Brincan pa' apoyar Bien saben que conmigo ellos pueden contar Ahí los dejo pa' no hacer tan largo el cuento Y una amanecida me quiero pegar Que se aliste mi carnal el de la M Que venga a cantar Yo soy el güerito Y hay que disfrutar Por el camino que ya creó Que se aliste mi carnal el de la M Que se aliste mi carnal el de la M Gracias.